Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buena tarde, bienvenidos, bienvenidas sean a Catarsis 22. Este espacio completamente en vivo desde los foros de Catarsis 22, de Catarsis 22, en Canal 22, en la Ciudad de México. Es un placer recibirles, soy Pedro Cominix, su anfitrión, a este espacio donde vamos a conversar, a debatir, acaso a disentir sobre los tópicos en tendencia en las distintas redes sociales. Les recordamos que estas son nuestras redes sociales a donde pueden escribir. Si nos están viendo desde casa, en la señal abierta de Canal 22, escriban a nuestro nuevo WhatsApp 5514186000, mándenos mensajes y llegan directamente a mi teléfono en tiempo real. O si nos están viendo por Facebook Live, YouTube Live o TikTok Live, envíenos sus comentarios y ahí los vamos a estar cachando a la gente del equipo de imagen y me los mandan aquí a mi teléfono. Porque ya saben, aquí revisamos las tendencias con mayor número de impresiones, siempre con la pizca de humor, pero hoy. Hoy tenemos un invitadaso, siempre les digo lo mismo, yo lo sé, pero hoy se me llena la boca de decirlo, porque es un hombre que ha engalanado la pantalla de plata de este país desde su más tierna infancia, creando trabajos que realmente han dejado bloqueabiertos a propios y extraños. Las tablas, por supuesto, de la escena viva y la pantalla de televisión tampoco le son extrañas, al contrario, es uno de nuestros primeros actores en este momento en nuestro país, cinco veces nominado al Ariel, ganador en dos ocasiones e incluso premiado en el Festival de San Sebastián. Nos privilegia tener a un hombre de un brillante intelecto, Roberto Sosa está con nosotros. Aplauso, favor, maestraso. Queridísimo, Pedro, queridísimo en toda la extensión de la palabra. Yo, déjenme compartirles que es esto de catarsis, me encanta el nombre porque ya el hecho de estar en vivo genera una catarsis. Oye, sí. Este nerviecito, este... Qué va a pasar, qué vamos a arrancar y el conteo regresivo. Y se le va a ir la lengua al invitado, se le va a ir la lengua al conductor. Y saludo con todo cariño a quienes están viéndonos a través de la pantalla porque yo estaba aquí afuera listo para entrar y efectivamente, aunque estoy aquí en el estudio teniendo la posibilidad de ver a Pedro en vivo, lo estoy viendo a través de la pantalla, igual que ustedes. Hola, buena tarde, noche. Es una gran tarde porque además tenemos muchas cosas de qué hablar. Vamos a hablar de Elon Musk y su compra de Twitter, vamos a hablar de la masacre en Buja, vamos a hablar de la constitución de Nuevo León y Samuel García también, para que se diviertan con algo ahora en las vacaciones de Semana Santa. Estaría bueno invitarlo a él, a que venga a hacer catarsis, a Samuel, y a su esposa. Y a su esposa. Lo que no les gusta. Ese es el intelecto tras el trono. Cállate, nosotros vamos a hablar de la revocación de mandato. Bueno, vamos a hablar de Noroña. Está Roberto Sosa con nosotros, no se lo pueden perder. Esto es Catarsis 22. Roberto Sosa está con nosotros aquí. Roberto, bienvenido seas aquí a los foros de Canal 22. Luego, cuando estemos en corte, cuando estemos ya, cuando acabemos, me pasas el tip de quién te hace tus cortinillas que están tan divertidas, tan amenas y tan ágiles. Oye, el equipazo de gente, uno de aquí, del equipo de imagen de Canal 22, y dos, debo aprovechar para reconocer a Diego Carranco, mi director de, me estén de dirección en cabina, el que es el que crea todos nuestros contenidos digitales en mis redes sociales. Si le quieren echar la culpa a alguien, es a él. Si quieren felicitar a alguien, es a él. Y ustedes no están para saberlo, ni yo para decirlo, pero aunque sea un programa así como relajado, como platicado, desde hace una semana me traen cortito, porque tiene un equipo de verdad maravilloso, Pedro, en donde no solamente aquí en el estudio, que por supuesto todos los señores que están aquí, mis respetos son con muchos años trabajando aquí para el Canal 22, pero todo el equipo de producción creativo, de organización, de atención de invitados, pasando los temas, es toda una logística que te aplaudo, Pedro. Te lo agradezco mucho. Y ya sabes, el que tiene todo el manojo de llaves de los grilletes, de los pies de todos ellos, soy yo, precisamente. Y como dice, como director Bonilla, ¿qué te digo si eres una cobija muy meada? Ya tienes muchas tablas. Así lo ha dicho el maestro Bonilla, y con toda la verdad, bien lo dijo también el maestro Cachiru, lo métete a productor y te convertirás en el criado de la compañía. Pero entremos en materia. Entremos en materia, que el tiempo corre, y el tiempo se vuelve arena entre las manos cuando estamos al aire. Es correcto. Y tenemos el primer hashtag del día para abrir boca, Rusia, Derechos Humanos, donde tenemos este tuit de las Naciones Unidas, donde precisamente nos dejan ver que la Asamblea General de la ONU suspende a Rusia del Consejo de Derechos Humanos ante los hechos sucedidos, no en todo el conflicto en Ucrania, pero sobre todo recientemente, que vamos a entrar ahorita a ese tema, a la devastación humana, la masacre humana que ha habido en ciudades como la ciudad de Buja, al norte de Kiev, en Ucrania. Escríbanos, acuérdense en las cajas de comentarios, escríbanos utilizando el hashtag HagoCatarsisCon por Twitter, porque también así me mandan aquí en Tiempo Real sus comentarios acá a mi teléfono, que ya tenemos de Laura Rosas Flores. Buenas tardes, ya están escribiendo. Hola, Rosa, buenas tardes. Pero, ¿cómo ves? ¿Hay sorpresa de que se expulse a Rusia? Porque además es notorio que hubo 111 votos a favor, hubo 58 abstenciones. ¿Se puede estar de acuerdo? Es un conflicto complejo, porque también Ucrania no es ninguna perita en dulce, grupos de extrema derecha, etcétera, pero hay un asunto ya de crímenes de guerra de la deshumanidad. Terribles. Mira, entre más veo imágenes de la guerra en Ucrania con Rusia, más quiero a mi perro. Es decir, creo que como seres humanos no hemos entendido nada y en una guerra perdemos todos, 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 a nivel humano, a nivel social, a nivel mediático, a nivel educación. O sea, es un retroceso en el cual, independientemente de sí, los muy complejos intereses que hay de por medio, ver a la gente desplazándose, saliendo, dejando sus territorios, víctima de discriminación. La discriminación. Los civiles, fallecidos. La política y por color de piel no solo es en nuestro país, no es solo en América. O sea, lamentablemente todos los desplazados están sufriendo discriminación y abusos por loquiar. Mira, yo no soy experto en el tema, ni mucho menos, ni pretendería hacerlo. Como dice por ahí algún meme que me encanta de un señor canoso, ya no soy experto en guerra, ahora quiero hablar del Tren Maya. Porque de pronto todos nos volvemos expertos en todos los temas. Y yo tengo que partir de la base de que no lo soy. Soy un ser humano que veo las imágenes, veo lo que está sucediendo, me conmueve, me duele, se me pincha el corazón. Que sea expulsado de la ONU o no, creo que la ONU es un ente intermediario. Así es. Por lo tanto, no debe perder ese rol y no debe esgrimirse de la responsabilidad que esto implica. Exacto. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan vigente es el modelo, este modelo de mediación de la ONU al tipo de conflictos que tenemos el día de hoy? Donde, por ejemplo, ya la guerra también tiene que ver, más que ver a veces con sanciones económicas o incluso con sanciones tecnológicas, restringiendo ciertos accesos a redes sociales, etc. ¿Qué tan al día? Porque es necesaria la labor de la ONU, pero ¿qué tan vigente es la manera de aplicarla? No, pues no es ni vigente la Constitución mexicana. O sea, no es vigente. O sea, las leyes que nos rigen dejan de ser vigentes en el momento en que, cuando fueron escritas, no están alejadas de la realidad que vivimos en nuestro presente hoy. Claro. Es muy complejo llevar unas leyes que estén al día, porque la sociedad, además, en las últimas tres décadas, con tanta tecnología, se ha revolucionado y se ha movilizado de una manera estrepitosa. Entonces, por supuesto que no es una ley vigente, por supuesto que no es una ley al día. Exacto. Y donde, de alguna manera, mucho tiempo decíamos que el cuarto poder era la prensa, ¿no? La televisión, la prensa escrita. Y ahora se habla de un quinto poder que son las redes sociales y vamos a hablar de eso. En las que tenemos saludos, escríbanos, escríbanos, acuérdense, utilizando el hashtag AgocatarsisCon y en las cajas de comentarios, ya sea de Facebook Live, de YouTube Live o de TikTok Live. Ángel Domínguez Espinosa, saludos desde Guerrero, México. Lucila Romero de Phoenix, Arizona, nos está saludando. Y justamente hablando aquí en nuestras enfermerides de la relevancia ahora política que tienen las redes sociales, el multimillonario Elon Musk compra el 9.2 de las acciones de Twitter, de esta plataforma social, lo que lo convierte en el mayor accionista individual de la empresa. Analistas piensan que este movimiento tiene un trasfondo más de orden de control político que tecnológico financiero. Pues seguramente debe tener... ¿A qué la está girando Elon Musk? Bueno, a mí lo que me encanta es que adquiere estas acciones, pero con una frase que es fulminante. Twitter se está muriendo. Y dice por qué. Porque las 10 cuentas, dentro de las cuales está incluido él, creo que en un octavo lugar, que tiene así ciento no sé cuántas dimensiones. Taylor Swift, menciona Taylor Swift. Justin Bieber. Barack Obama. Ya cada vez tuitean menos. Entonces, está incluso, está la propuesta, ahora que hablábamos de la vigencia de las leyes, de añadir la posibilidad de editar un Twitter, por ejemplo. Cosa que no puedes hacer hoy en día. Que es parte del atractivo y del horror, que una vez que ya lo soltaste con el dedazo o con el vómito catártico, porque también son vómitos catárticos de 240 caracteres, pero que además, por ejemplo, jugaron un rol clave, por ejemplo, en el caso de toda la presidencia de Trump. Sí, por supuesto. Toda la poscampaña y la poscampa. Que además sigue castigado, no puede entrar todavía a sus redes. Es más, ya abrió su propia red. Que es como Blim, no se está subiendo nadie. Pero esto de que adquiera estas acciones, de que hay intereses ahí políticos, económicos, pues por supuesto que debe haberlos. Es que uno está tan, bueno, yo soy tan ignorante de lo que debe suceder, de quienes mueven los hilos de este poder mediático en donde... Nunca hemos sabido cuáles son los verdaderos... Ah, sí, digo, me refiero para un ciudadano promedio. ¿Quiénes son los verdaderos hilos del poder tras el trono? Pues todos estos, ¿no? Claro. Todos estos que tienen la posibilidad de poner las reglas ante una censura, por ejemplo, de las redes, ¿no? Que este es el debate. Exacto. O sea, está en medio Twitter del debate de la censura. De las últimas iniciativas, por ejemplo, de Angela Merkel, antes de dejar la Cancillería Alemana, estaba justamente cuando menos en la Comunidad Europea generar una reglamentación general del continente en cuanto a principios de censura, de libertad de expresión, etcétera, para las redes sociales, porque hasta el momento, siendo una empresa privada, pues como cualquier contrato con un privado, te ponen un código de conducta y tú sabes si lo sigues o no. Sin embargo, por ejemplo, ante la guerra de Rusia y Ucrania, se leía por ahí que si publicabas algo que iba en contra de la postura rusa, se valía. Exacto. Entonces, hay una moral ahí muy peculiar, muy extraña que de dónde... Que depende del dueño de la empresa. Exacto. Ramón Vélez de la Cruz, gran invitado de Roberto Sosa, gracias por transmitir. Siempre los veo desde San Francisco, California. Muchas gracias, respeto y admiración. Odeta Mor, saludos al Roberto querido. Saludos. Aquí tenemos todavía más. Antonio Altamirano, excelente programa. Y aún más con la presencia del gran Roberto Sosa desde Tijuana. Invitadazo Roberto Sosa, hashtag algo catarsis con la locura que vivimos y que por favor, jalen parejo. Abahadores, de Iván Cobarro. Buenas tardes, saludos al maestro Sosa con cariño desde la Narvarte. Vea. No, bueno, ya... Qué maravilla. Al rato hablaremos de ello. Yo que también transmito en vivo. Es tan retroalimenticio el ver, ¿no? Cómo se conectan de tan distintos lados y cómo sí hay una comunicación. Y por eso me encanta esta posibilidad de Catarsis 22, de que ya tengamos esta inclusión, ¿no? Hablando de... Y que haya un poco de orden en este cosmos de las redes sociales porque el desorden nos ataca en el cosmos y por eso tenemos el periodicazo de esta semana. Que es una situación que es así como de cosa no juzgada. Tenemos el periodicazo de la semana con Roberto Sosa. Hola. Puerco, puerquito. Calma, puerco. En el periodicazo de esta semana, efectivamente, Puerco Rodríguez se votó sobre la constitucionalidad de la reforma eléctrica. Y bueno, el pobrecito de Puerco Rodríguez está un poco confundido porque no sabe si tiene que soltarle el periodicazo a Bartlett, a la CFE, a la Suprema Corte de Justicia y a sus juzgados, a Saldívar, al presidente Andrés Manuel López Obrador, a los usuarios o a las redes sociales porque no están entendiendo nada de este asunto. Pero bueno, ya, ya, mi puerquito, ya, ya pasó. No pasa. Ay, no, no. El puerco ya se puso mal, así que ya lo saben. Cuando se confundan, suéltanselo al puerco de nuevo. Catarsis 22. El litio es el oro del futuro, no del futuro, del ya, del presente. Y lo hermoso que lo acabas de decir. Y en México hay muchísimo litio. Exacto. En vez de estarle escarbando al carbón en Sonora y en Sinaloa, deberíamos estar... Fíjate, ahorita es el tiempo de legislar sobre el litio mexicano porque lo que viene con los coches eléctricos, los Teslas, es lo que eventualmente va a tener que... Por sobrevivencia del planeta va a tener que suceder. Mira, valga el ejemplo y la analogía, pero si no, nos va a pasar como lo que nos pasó con la Sábila cuando vinieron los japoneses y se la llevaron toda. Exacto. Se están llevando y hasta chamoy, oye. Y va a pasar lo mismo con el litio. Se lo van a llevar todo. Y ese es un poco el caso de este periodo que tenemos de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, de la... del reafirmar la constitucionalidad de la iniciativa de la reforma de la ley eléctrica que es un asunto donde todavía no se sabe dónde cae la bolita. Y no va a pasar, ¿no? ¿No? ¿Tú crees que sí? Yo... Si pase la ley como tal. Mira, ya pasó la primera revisión. Yo lo que digo... Nosotros lo que subimos aquí, ya lo sabe toda nuestra audiencia, es que son los temas que están en tendencia. Así, si ustedes abren ahorita su Twitter van a ver que son los que tienen más impresiones. Pero la verdad es que también las granjas de bots existen. No crean que en este programa no tenemos conciencia. Me encantaría tener dinero para granjas de bots y hacer tendencia. Hago catástrofe. Pero tenemos más saludos de Isabel Isacá, Roberto Sosa, superactor. Felicidades, Pedro Komenik, excelente invitado. Lupe Igebae, saludos a ambos de Ciudad de México. Qué gusto ver a Roberto Sosa de nuevo contigo. Claudia Contreras, un abrazo a ambos. Saludos desde Barcelona. Britney Jean, un saludo a Roberto. Saludos desde San Miguel de Allende. Qué desvelada en Barcelona porque son como las 2 de la mañana. Exactamente. No nos tratan de desvelar. Todavía es hora de... Estamos chupando tranquilos. Todavía sigo su trabajo desde la hora marcada. Su trabajo me parece genial. Grande, Roberto Sosa. La hora marcada que dirigía Guillermo del Toro. Guillermo del Toro. Donde son ustedes nuestras audiencias, nuestros tirios y nuestros troyanos queridos. Porque nosotros tenemos gente de todos lados. Ya lo creo. Y ustedes son quienes votan por el trending topic que se ha colocado en su preferencia. Y lo que ganó fue el hashtag Constitución hashtag Samuel García. Yo insisto que ustedes tenían ganas de reírse este fin de semana porque vacaciones de Semana Santa. Y tenemos este tweet de Animal Político donde hubo una controversia por la iniciativa de la nueva Constitución de Nuevo León que incluía... Esto es muy chistoso porque lo que brincó en las redes es que incluía una multa o arresto para quienes no obedecieran las órdenes o le faltaran el respeto al gobernador. Samuel García salió en friega loca desde su cuenta aquí tenemos el tweet a decir que no... No, pero además me encanta porque además dice en ningún universo. En ningún universo. Ni en este ni en uno paralelo. Ni en el multiverso de Spider-Man él jamás osará coartar la libertad de expresión. No, lo que es de risa loca es que esta disposición existe en la Constitución de Nuevo León desde hace 104 años. ¿No? Estar un poquito anacrónica. Yo creo que si en algo se caracteriza el gobernador de Nuevo León y espero que no vayan a poner una multa de 36, no sé cuántos qué, pero si en algo se caracteriza en él y su señor esposa, su finada esposa, es que... Su finísima, que no finada. Su finísima, perdón, te digo, te digo. Eso fue ya un acto fallido. Te digo que me van a poner, me van a aplicar ¿qué artículo es? ¿El 132? El 131. Es el 131. No, que si en algo se caracteriza son buenísimos para manejar este asunto mediático. Claro. En ser trend topic, en justamente estar en tendencia. Exacto. Entonces, esto yo creo que es un anuncio justamente de algo que ya existe en la Constitución, pero pues justamente para hacer el caldo gordo, para hacer ruido. Exacto. Yo lo que creo es que, mira, es como de Guatemala a Guatapior, porque uno, él ya dijo que lo que pasa es que no le había leído, que no había leído bien la iniciativa que había mandado, pero que entonces dándose cuenta de su error, y vemos a Mariana Rodríguez así en friega loca, corrigiéndolo. Finísima. Finísima. Aclaremos. Finísima, que no finadísima, not yet. ¿No? Si alguien está viva políticamente para el 2024, es ella. Es ella. Pero entonces, que no lo había leído bien. Sí, no, entonces, que no lo había revisado bien. Que él lo que estaba haciendo era fomentar la atención pública para que toda la ciudadanía neoleonense revise y participe en esta reescritura de su constitución. Y de hecho, la propuesta es esa, ¿no? Que la sociedad la revise, la discuta, la proponga. Sí, no, porque además no tiene inclusión de derechos de las infancias, de las mujeres. Las jornadas laborales están como de hace 104 años. Pero entonces, ¿a dónde va esto de que va a haber una multa o de que puede haber multas o incluso días de arresto? Que eso estaba desde antes y lo que pasa es que él se hizo gobernador pero pues ¿para qué voy a leer la constitución si ya gané? O sea, él solo pasaba por ahí. Él solo pasaba por ahí sin leer. Sin leer. Sin leer. Está bueno. Yo no más digo. Y entonces, escríbanos, escríbanos, escríbanos por favor a las cajas de comentarios de Facebook Live, de TikTok Live y a Twitter utilizando el hashtag HagoCatarsisCon o recuérdenlo a nuestro WhatsApp 5514186000 ¿Qué opinan? Uno, sobre la actitud del gobernador Samuel García y sobre todo, ¿qué opinan sobre el anacronismo? Ojo, no solo de la constitución de Nuevo León sino en general de las constituciones estatales. Porque ocurre en varios estados, claro. Yo tuve que ver un tema familiar. Chihuahua. Me quitaste las palabras de la boca. Yo tuve que ver un tema familiar legal en Chihuahua y hay 30 años de retraso simplemente en legislación de género. Que volvemos a lo mismo de la ONU. Es que no hay vigencia en las leyes y en las constituciones como están en este momento de acuerdo a las necesidades reales de la sociedad actual. Exacto. Y eso ahora nos lleva hablando de sociedad actual. Porque no lo podíamos brincar, no se los pusimos en la encuesta porque no estaba trendeando todavía hasta el jueves pasado. Pero, todo el domingo y todo el día de hoy ha trendeado la revocación de mandato y antes mis amados tirios y troyanos de que me pongan ponkis, yo nomás les voy a pasar los datos ustedes son los que nos van a escribir su opinión y el señor por supuesto lo voy a empinar bueno no lo voy a empinar lo voy a conminar ¿Qué pasó? Lo voy a conminar a que nos comparta su opinión pero todavía ayer tenemos este tweet de Animal Político en el transcurso de la jornada el consejero presidente del INE dijo que se instalaron exitosamente el 99.96% de las casillas y que hasta el momento se consideraba se puede considerar que la consulta era exitosa el propio presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó un anuncio ayer mismo diciendo que se congratulaba de la participación ciudadana creo que lo que faltó fue como el 40% para que fuera vinculatoria ahí es donde se quedó rabona la votación que implicaba el 40% del padrón electoral que eso implicaba aproximadamente 37 millones de personas la votación todavía se están terminando contabilizar casillas eso es importante pero el número digamos margen que se da es entre el 17 y el 18.2% del padrón fue quien votó entonces bueno también uno de los anuncios de hoy es decir que no que se baje al 20% para que sea vinculatorio de todos modos yo nomás les voy a recordar qué tan vinculatoria fue la consulta sobre los juicios a los expresidentes yo nomás digo lo que sí es cierto al día de hoy es que ya se dio la cifra oficial por parte del INE donde votaron 15 millones 60 mil 746 personas y que en general entre este 18 digamos en el de arriba para que luego no digan que estoy ni en contra ni a favor de nadie digamos que como en la primaria subimos la calificación subió al punto 5 para arriba ya con 6.5 pasas de panzazo de panzazo este 18% del padrón electoral el 90% decían sí que sigamos y había un porcentaje reducido de votos anulados y un porcentaje todavía menor de gente que no estaba de acuerdo con que se continuara en la presidencia aquí lo que llama la atención es que efectivamente hay un pues básicamente un 82% del padrón electoral que no acudió a mí dijo lo que yo porque yo escucho y leo los argumentos de ambas de ambos extremos de aquellos que están absolutamente a favor de no hacerle el caldo gordo no acudir a la urna no hay que votar y por otro lado aquellos que sí dicen es que esta es la posibilidad de sentar un precedente en términos democráticos en donde la sociedad puede participar y puede tomar las decisiones que le corresponden más allá de los argumentos de uno y de otro que absolutamente válidos de ambos y no porque me quiera yo quedar en medio o no tomar partido de uno u otro sino para tratar como de ver las dos caras de una misma moneda entender el fenómeno no ser tibio yo creo que lo que habría que evitar es justamente este afán de seguir alimentando la división el encono y la polarización yo ayer que escuchaba al presidente de Morena salir con vítores y con la alegría del triunfo que había significado la jornada electoral diciendo una frase tan tajante como tengan para que aprendan me parece un discurso un tanto fallido porque no creo que sea ese el discurso porque finalmente no es un discurso de un estadista y no se trata de que gane un partido se trata de que gane la sociedad de que gane el país exacto es decir aquí para quien fue a votar para quien no no estamos favoreciendo a un partido a otro estamos favoreciendo y apoyando a un país para que efectivamente haya una democracia pero que se ejerza real y en la que podamos creer y que se genere lo que si es cierto es que no tenemos este hábito de participación ciudadana sistemática no lo tenemos entre elecciones presidenciales incluso muchas elecciones intermedias a gobernadores o sea a muchos puestos de elección política no solo a la grande y a mi en ese sentido si me parece fundamental que se abran las puertas las ventanas las urnas para que se escuche al pueblo ahora tampoco puede uno pecar de ingenuo no de que no hay quien aproveche por eso nosotros ojo nosotros les acabamos de dar los números como están el cómo los interpreten y con qué motivos y para qué fines se interpretan eso es lo que es tremendo finalmente la política tiene que ver con el arte de la interpretación no la escénica como nosotros y cada quien jala agua para su molino y a río revuelto pues ganancia del que se deje del que se deje dicho lo cual tenemos también de Silvaldez buenas tardes saludos a Roberto Sosa que ahora solo sigo en Facebook enorme dice Iván Cobarro el puerco Rodríguez periodicazo para todos parejo Graciela Galán felicidades gran invitado Roberto Sosa un agasajo Marco Aguilar excelente charla y un super invitado actorazo Carmen Meyer nefasta la actitud de la pareja de Nuevo León vos es que sí vos es que es lo que te digo que fina haz mis reyes grandes aprendizajes con Roberto Sosa y como él bien lo dice esto se trata de retroalimentación desde Guadalajara un saludo para un servidor y para Roberto excelente programa extraordinario invitado polifacético que siga con sus logros y triunfos pregúntale cuando regrese al ter ahí voy espera aguánteme las carnitas Luis Eduardo Mojica de la Ciudad de México invitado de lujo es el maestro Sosa saludos desde Puebla Alma Arroyo Pinto Gabriel Montiel te mando saludos que eres genial el auténtico auténtico de Rochata Samuel Ito que no seamos tan duros con los regios ojo a ver no no al contrario lejos de ello lejos de ello regresen al video y por eso pueden ver el programa completo los miércoles en YouTube nosotros dijimos que justo el que el que creo que no está leyendo toda la tarea es su gobernador ojo no los regios y al contrario dijimos que se le conmina a los regios a involucrarse en la lectura léanse su constitución completa y para eso tienen ustedes representantes en su cámara estatal a los que les pueden pedir justamente hombres, mujeres, niños toda la ciudadanía puede pedir que se hagan cambios en la legislación que sean pertinentes y yo creo que de eso es de lo que estamos hábitos de cada vez participar más como ciudadanos independientemente es charla de todos sí, más allá de los partidos participar involucrarnos informarnos no irnos con las tendencias de lo que dice uno de lo que dice otro sino cada uno formarnos un criterio absolutamente nos hace mucha falta y necesitamos es muy necesario necesitamos pensar en nosotros mi querido Roberto y por eso también hoy que es el día mundial de lucha contra el Parkinson y nosotros que tenemos mujeres de tercera edad en nuestras familias que nos son muy queridas queremos dejarles este tip de salud emocional pensando en este día pensando en la gente que nos ha abierto camino regresamos a Catarsis 22 ¿Vives con tus abuelitos? esto te interesa algunas alertas para detectar el Parkinson de manera temprana temblor o contracciones involuntarias en manos mentón o labios estando en reposo ojo ciertas cantidades de esfuerzo o ejercicio o ciertos medicamentos pueden producir naturalmente esto cambio radical en la escritura es común que de repente de manera repentina cambie o el tamaño de la letra o el espaciado en la escritura de una persona de la tercera edad problemas con el sueño un síntoma común es soltar patadas o golpes durante el sueño moverse mucho o incluso caerse accidentalmente de la cama voz baja el cambio en el volumen de voz puede ser un síntoma o también la aparición le ronquera sin motivo aparente falta de expresión facial se le llama efecto máscara y si bien hay algunos medicamentos pueden provocarlo el asunto es cuando lo suspendes y esta condición continúa recuerda que la consulta con un médico geriatra siempre será la mejor opción para tener un diagnóstico para tu ser querido en vez de ver a estas personas a toda la gente de la tercera edad de tu círculo inmediato como un como bien dices tú como en la cultura japonesa como un ser al cual honrar y proteger es una carga vamos a esconderla o vamos a ver con qué la hija soltera con quien la dejamos a ver con quien la dejamos y esto se acentuó y se subrayó muchísimo durante la pandemia en donde a nuestros adultos mayores se les abandonó en la soledad de su casa ante el confinamiento ante el encierro y hay que tener ahí mucho mucho cuidado porque híjole pues a ellos nos debemos claro a ellos nos debemos sin ellos no estamos y sin ellos no somos escríbanos qué piensan o sea cómo viven la experiencia de su relación con los adultos mayores de su entorno en las cajas de comentarios de youtube live facebook live tiktok live y por supuesto las cajas de comentarios escribiéndonos por su whatsapp al 55 14 18 6 mil utilizando el hashtag hago catarsis con por twitter tenemos todavía más comentarios beca blue mal por lo que samuel quiere hay prioridades que alguien hay prioridades coma supongo que alguien le avise que monterrey necesita y le urgen otras cosas pedro yo no tengo ninguna aplicación de las que mencionas porque soy adulta pero me encanta tu programa y excelente actor tan estudiado hablando de ti gracias por eso les pusimos el whatsapp para que si no tienen aplicaciones para vernos los tengamos aquí en esta conversación fernanda y román pedro comini nos da gusto que sigas con esas transmisiones más ahora que invitaste a roberto sosa por favor pídele que le mande un saludo y un beso a mi esposa que siempre ha sido su megafan y sueña con él desde que era el pecas saludos y besos como se llama para fernanda de parte de román fernanda de parte de román saludos con todo cariño claro que si el pecas bueno pecas ahora si que hasta en las nachas hacíamos una telenovela allá por el año del año 82 y yo era un bolerito y eres el peca el pecas y fíjate ya que estamos con el pecas no llegamos a la parte del hola que hace como la llame hola que hace como la llama y la gente nos está preguntando dónde te podemos ver de entrada tú tienes tus streamings los sábados cuéntanos todo ese numerito por favor porque eso es algo que todo el mundo te puede ver justo desde que empezó la pandemia los sábados a través de mis páginas en facebook no en tiktok porque me tienes que enseñar a manejarlo por favor ya me pasarán los datos en facebook y en youtube tengo los sábados mi teatro es tu casa que fue justo algo que nació a partir de la pandemia en donde es una hora de acercamiento a un autor diferente para a través de la literatura conocer la obra de un autor muchas veces que tiene que ver con el mes o con el día en que nació y también pues hablamos de las efemérides tanto culturales literarias recomendaciones a cine a teatro y es un pretexto para sentarnos alrededor de una taza de café desde casa leemos leo y ya hay toda una comunidad que se ha hecho llamar fíjate que bonito los holas sosa lectorautas ah que bonito aplauso para los sosa lectorautas y me encanta porque si es una cita obligada que de pronto cuando por ejemplo hay trabajo o algo por el estilo se me complica pero he tratado de ser lo más constante posible y eso se aborda a un autor diferente y retomamos también el sosa sonando sosa sonando pues aprendiendo a cocinar los jueves a la una de la tarde también hay en las mismas páginas y acabamos de terminar un proyecto bien bonito sobre un cuento de Julio Cortázar adaptado pues de un cuento de Cortázar que se hizo llamar coincidencias a partir de una convocatoria que lanzaron aquí en la Ciudad de México la Universidad Iberoamericana para intervenir una pieza un laberinto traslúcido creado en acrílico hicimos un montaje que tuvo más que ver con una coreografía a mi que me gusta mucho esto del trabajo corporal actoral que es privilegiada su técnica corporal maestro yo lo he visto y me gusta me gusta explorarle se le ve la escuela francesa se lo digo en serio sí gracias y este personaje H se pierde en las mangas de su suéter no encuentra la salida y se convierte en un laberinto y entonces Mirna de la Garza crea una coreografía a partir de la convocatoria que nos hace Patricia Gutiérrez Sarriaga bajo su dirección bajo su concepción su idea Julio K nos hace el diseño sonoro y hacemos este montaje escrito por Verónica Bujeiro a partir de este relato de Cortázar y lo estuvimos presentando aquí en Avenida Revolución en este espacio de la Universidad Iberoamericana interesantísimo pues en este afán de seguir explorando buscando la teatralidad la experiencia híbrida a la que nos obligó la pandemia siento que nos ha estado también llevando a todos los creadores a explorar nuevos lenguajes absolutamente a buscar las nuevas formas y a seguirnos comunicando y buscando espacios y alguien me contó un chisme que estabas grabando algo que todavía no puedes decir nada es correcto qué bueno que lo dijiste tú no lo puedo decir de hecho mañana tomo un vuelo a Durango porque estamos estamos grabando intensamente una serie que saldrá en una de estas plataformas que tampoco puedo decir cuál y me hicieron firmarlo pero ya cuando podamos hablar de ella tendremos la posibilidad de hacerlo pero miren están todos pendientes si ven Catarsis 22 están pendientes de las redes sociales están pendientes de nuestras redes nosotros vamos a replicar por supuesto porque además es un querido amigo de la casa gracias querido Pedro y acabo de regresar de Mérida tan hermoso regresaste de ser hermoso regresé de Mérida de hacer un personaje yuca precisamente de hablar con el acento siento que es algo que te iría muy bien me encanta yo me siento que soy como cucho el de Don Gato pero tú seguramente si lo haces correctamente una comedia muy divertida que está dirigiendo Gustavo Loza que habla justamente de un personaje que sale como los sombreros Tardán que van de Tijuana a Yucatán este sale al revés desde Yucatán y va hasta Tijuana y es este viaje a través de todo el país atravesando esta multiculturalidad que tiene nuestro hermoso país y en eso andamos también somos unos altimbanquis no paramos yo te voy a decir una cosa hace rato que me decías tú que si estaba yo dando ahora el taller del Centro Nacional de las Artes que aquí que el programa que allá hemos regresado a hacer la legua ¿no? sí estamos regresando a hacer la legua los cómicos de la legua y andamos en uno en otro lado porque porque necesitamos comunicar necesitamos expresar necesitamos además con estas redes es la interacción y el ver leer escuchar lo que los otros tienen que decirnos comunicarnos y compartir y saber que ahora las audiencias nos pueden interpelar directamente por ejemplo Isai Sacar exacto era un ejercicio democrático estamos regresándonos al tema de la revocación de mandato exacto era un ejercicio democrático para hacer valer la voz fuera cual fuera la opinión y es una tristeza que el ochenta y tantos por ciento no hayan participado y por lo general ese ochenta y tantos por ciento es el quien se conforma por todo que eso acuérdense que aquí los comentarios son responsabilidad de quien los emite Carmen Mayer la polarización no es de ahorita es de siempre lo que pasa es que ahora nos manifestamos yo creo que la polarización es un fenómeno que si se ha agudizado desde la campaña electoral pasada pero no solo en México la polarización en Estados Unidos bueno en Francia lo que estamos ahorita hablando de Le Pen y Macron que se van a segunda vuelta y que están en una postura absolutamente radicalizada y polarizada exacto o sea no es ojo no es México en ese sentido Carmen Mayer tienes toda la razón ahora está bien está bien que haya diversidad de opinión que haya como dicen que dijo porque yo no estuve presente cuando dicen que lo dijo ni cuando lo dijo que dicen que dijo Voltaire que no estoy de acuerdo con lo que dices pero daría mi vida por defender tu opinión es correcto entonces yo estoy absolutamente a favor de disentir estoy a favor de que no estemos de acuerdo pero también hay formas de discutir de dialogar de disentir cuando se da de pronto la denostación el insulto que también se da muy fácilmente a través de las redes en donde te enmascaras o te encubres a través de un perfil que se llama paletita tutsipop o lagartija hablando de lo cual como aquí nosotros somos bien incluyentes tenemos aquí justamente a Yanis Viñola que nos dice nunca más este programa volveré a ver que bueno habla como Yoda esto es peor que el carnal de las estrellas Yanis Viñola yo pediría que hagan programas buenos en Canal 22 lamentables estos dos señores bueno mi queridísima Yanis uno siempre le puedes cambiar a otro canal está Canal 11 digo del SPR está el Canal 11 está el Canal 21 está Canal 14 y bueno también hay N plataformas si no te gusta lo que hacemos ahora de eso a que sea peor que el carnal de las estrellas que supongo que estamos haciendo una relación a la canción y a lo que pasó con Luis de Llano y Sasha que es muy lamentable borramos un peadoso y tupido velo de silencio hasta que no empiecen en los tribunales este pero yo sí te pediría que me digas contra qué emisión de Canal de Canal 2 yo supongo nos estás comparando nomás nomás para enterarnos nomás para saber de qué hablamos porque luego está Lorna Rocío para que veas aquí tenemos de todo se nos coló una hater está bien tenemos tanto amor aquí que hasta a las haters les damos amor aquí porque Lorna Rocío Contreras González Roberto Sosa te agradezco todos los momentos de emoción risas y suspento que has brindado eres un súper actorazo para Pedro y Roberto un abrazo enorme gracias es que si no hablan todos si no estamos hablando todos no estamos hablando ninguno gracias y yo creo que se tiene que tomar y recibir tanto los halagos como las críticas con la misma humildad y con la misma gratitud porque ni los halagos tienen por qué ensalzarnos de más ni hacernos perder el piso ni las críticas constructivas tienen por qué derrotarnos y hacernos dudar de nosotros mismos no, yo creo que todo se va construyendo a partir de un criterio de una opinión e insisto no necesariamente tenemos que estar de acuerdo pero qué maravilla poder sentarnos y con generosidad escuchar a alguien con el cual a lo mejor disiento exacto y ahora aquí es lo que realmente buscamos crear una cultura de disenso de disentir con civilidades como si nos comparan con el carnal de las estrellas que además es una canción un canal yo creo que lo único que le invito es que nos diga qué parte de nuestro discurso no le cuadra o le parece mal sustentado pero además es creo que de Molotov el carnal de las estrellas el carnal de las estrellas el que le cambie a Give Me the Power ahí a lo mejor sí le gusto porque ahí salí yo en ese video yo diría que nos está citando una canción de una banda donde el señor trabajó yo nomás digo yo nomás digo que le cambie la rola es que yo lo único que digo es que no sean como Samuel García y hagan la tarea antes de tirar hate Marcelo Ojeda Mancera nos ve desde Michigan soy Serafín de Nesa me gusta mucho su transmisión es de calidad son muy creativos y originales de Nesa me gustan los programas que no usan escenografías falsas de pantallas verdes hombre opino exactamente lo mismo que tú Serafín Nesa Rifa por favor que me mande saludos el maestro Sosa es una delicia escucharlos y a Pedro gracias por el excelente programa que si le mandas un saludo a Alma Arroyo Pinto Alma Arroyo Pinto por supuesto saludos saludos hasta donde estés gracias por sintonizar y por estar aquí conectada a la plática gracias Alma y antes de irnos a nuestro Cantarsis 22 Betty Flores se anuncia como Sosa lectorauta no me lo pierdo super actuación corporal de don Roberto Sosa pero por supuesto Isabel Morales muy buena charla me sorprende gratamente señor Sosa ahí díganos que opinan si somos el carnal de las estrellas o no mejor Gimme the Power y con Gimme the Power nos vamos a cantar sis 22 esta nota cantada y regresamos con Roberto Sosa hubo pleitón y para variar Adame lo tenía que protagonizar que señor no deja de dar de que hablar en rueda de prensa el caos total comienza la trifulca y como suele pasar se cayó el piso es su eterno rival el abogado de Trejo lo encaró por mirar la pelea que él prometió Adame se enfurece y a su jefe culpó le dijo tracadero y no lo soporto Adame peligroso Adame visceral sigue buscando pleito a cada lugar y no lo soporto adame peligroso y es que sabe pelear siempre presume de eso pero nunca lo debo encarar Catarsis 22 ya entonces ya lo agarraremos una vez que hay expediente exacto pero ya no es como este hit que decías tú que ya lo están hasta grabando mientras se corta el pelo Adame bueno pero es que también se pone de apechito se pone de tortuguita y hacer la bicicleta ya ni yo ya ni yo diría mi abuela hay que ser puerco pero no tan trompudo no de veras es que si no pero además y no es mala persona no no es mala persona pero bueno ahora si ya trae un tema de control de ira o sea yo exacto que si ya habría que trabajarlo ya más en términos profesionales exacto porque te acuerdas cuando estuvo candidateando que hasta la gente en la calle en los semáforos no bueno pues es que es un video a la semana agarrándose a trancasos o sea si ya trae un problema de que tiene que trabajar en términos profesionales yo siento que hay un tema de control de ira y hay o sea y no cabe duda la siguiente pandemia es la pandemia de la salud mental no o sea y eso el coletazo que nos va a dar en la psique y por ejemplo sobre todo la gente muy joven que no tiene fíjate si a los adultos nos están pasando estas cosas si hay un grado de neurosis que si no sabemos detenerla y controlarla sanamente porque está bien la neurosis pero también la neurosis puede salir creativamente también puede puedes discutir claro pero ya ponerte a aventar cosas y ponerte a agarrar a catorrazos con el que está enfrente porque no estás de acuerdo con él o porque se te cerró en el coche no necesitamos de eso en este momento y sobre todo es esta neurosis de ya no tengo la atención mediática que antes tenía por mi trabajo entonces ahora tengo que fabricar estos eventos que me den esa atención mediática no abona no abona a la civilidad a la comunicación a la buena educación porque no falta quien lo admire y piense que esa es una solución viable y no lo es y no lo es Isabel Morales muy buena charla me sorprende gratamente el señor Sosa siempre un lujo sus programas muchas gracias felicidades por el invitado Roberto Sosa al decir que la participación y triunfo es de la ciudadanía y de los adultos mayores que de aquí en adelante se aplique la revocación a todos los presidentes y que gane el sí o el no con la mayoría de votos sin que cumplir con una cifra Mel y Seizacar para nada se comparan con el canal mencionado hombre gracias gracias Dulce Vázquez Ventura gracias por la presencia de Roberto Sosa excelente actúl saludos desde Mérida y éxito en sus proyectos padrísimo tu programa Pedro Betiflores excelente respuesta a la persona en desacuerdo la respuesta de ambos pues es que hasta para eso se necesita ir por ejemplo a nuestra siguiente sección que es el absurdo salvaje el absurdo salvaje que son esas notas que de veras no hay ni como ayudarle y por supuesto nuestro absurdo salvaje esta semana está encabezado por el hashtag Noroña que es como el Adame pero de la política ¿tú te acuerdas de esa foto que nos regaló a todos en Twitter en toalla de baño así de torso desnudo frente al espejo bueno pero esa es la imagen de no ah no no quiero poder eso es algo que yo quiero poder desver pero de lo que vamos a hablar ahorita es de este tweet que tenemos del Universal donde Fernández Noroña denunció la iniciativa del legislador demócrata de los Estados Unidos Vicente González de retirarle la visa norteamericana a los diputados que participaron el 23 de marzo o sea recientemente el 23 de marzo pasado en la instalación del grupo de amistad México-Rusia pero pues volvemos a lo mismo es decir ¿por qué si disientes tienes que irte a una radicalidad tal como para retirarles uno si es radical porque finalmente no tiene nada que ver una cosa con la otra pero por eso está en el absurdo salvaje porque es un poco como lo que hablábamos de la declaración de constitucionalidad de la reforma de la ley de electricidad dime si te parece un buen momento en este momento donde básicamente acaban de encontrar 410 cuerpos de civiles ucranianos con las manos atadas en la espalda masacrados por el ejército ruso si es el momento de hacer una asociación de amistad con el país invasor no, no es el momento por supuesto que no también hay una una mala movida de pieza exacto como mal tacto hay como un mal tacto o sea hay sí una intromisión excesiva por parte de la propuesta que además por eso señalamos que es un que es un legislador demócrata ni siquiera es un republicano o sea no es un trompista antimexicano etcétera es un legislador demócrata pero yo lo que creo es que también tendríamos que entender los tiempos para no caer en el absurdo don Roberto si porque una cosa es así como mantenerte en una postura neutral pero estas señales equivocas porque finalmente mandas un mensaje equivocado no hagas cosas buenas que parecen malas exactamente o sea literal espera que sea cosa juzgada y entonces ya no ves donde te acomodas y si es tiempo y si incluso eso si abona a la reconciliación de una zona pero bueno tenemos también mensajes de Osvaldo Morales Pérez un agasajo escuchar y ver al señor Roberto Sosa saludos y ojalá regrese a platicarnos de su próximo proyecto va a regresar nomás déjenlo que lo estén y lo pueda decir la bruja cósmica qué alivio y qué felicidad saber que personas como tú y Roberto transmitan y hablen del país en estos términos no conocí el programa pero ahora soy fan Paola muchísimas gracias mi querido Roberto una cosa que tú ya te sabes de este programa es que tenemos nuestra sección jalas o resbalas que son voy que te sobró jabón exacto porque sobre todo porque además es esta versión elegante del cuestionario Proust que hiciera el famosísimo Graucho Marx en su programa de 1958 ya lo sabes son 10 preguntas muy sencillas a dos opciones de respuesta donde tú respondes la que tu instinto te dice que esa es la buena aviéntate que no está jondo ande usted regálenos dos cajas por favor burú aquí y ya estamos listos para el jalas o resbalas con el maestro Roberto Sosa ¿está usted listo? vénganos tu reino un buen tabaco o un buen licor un buen tabaco Lorca o Pessoa Pessoa ande Juan Orol o el Indio Fernández ay charros contra gangsters eso Netflix o el cine presencial el cine leer la mente o ser invisible ser invisible ya lo sabíamos perros o gatos perros ay sensei twitter sí twitter o instagram instagram es como más sereno sí hay menos haters menos mala onda menos sí sí esta va con jiribilla cine mexicano de tu juventud o el cine mexicano actual como soy joven el cine sigue siendo un jovenazo siempre voy a caer en un lugar común pero es como esto de todo el tiempo pasado fue mejor yo creo que el cine mexicano de mi juventud había cosas muy muy interesantes no porque ahora no las haya pero creo que tenemos que ser mucho más rigurosos con lo que estamos haciendo desde el guionismo ¿no? sí desde el guión desde la base misma desde la base misma sí y tenemos buenas historias tenemos grandes realizadores tenemos excelentes fotógrafos editores gente de producción nos falta lo esencial curiosamente lo más interesante está no en la ficción sino en el documental es correctísimo que eso habla de que nuestra realidad retratada tal cual es mucho más interesante que la ficción y a veces mucho más dolorosa claro y mucho más enganchante esa es otra con jiribilla Ignacio López Tarso o Carlos Sancira ¿qué más transira? pues es que sí dejar pasar o ver el mundo arder arder en el mundo mientras el mundo pasa ¡Ande usted! ¡un aplauso por favor! que yo lo hago en lengua de señas mexicana para no tronarme exacto los pectorales maestro los pectorales por favor Roberto Sosa ha estado con nosotros qué delicia Pedro siempre es tan breve el tiempo charlando contigo y siempre los temas se quedan en el tintero y siempre hay mucho harto demasiado de qué hablar pero para que no se nos quede en el tintero les recordamos que tenemos un bloque adicional por Facebook Live por YouTube Live y TikTok Live desde mi cuenta de Pedro Cominic donde tenemos otro ratito más con el maestro Sosa y tenemos repeticiones de este programa por el 22.2 de Televisión Abierta Digital a las 20 horas y terminando Visión Periférica aquí por Canal 22 a las 11 en punto de la noche pueden ver este capitulazo con el maestro Roberto Sosa aplausos por favor yo ya en la rana a donde fueres haz lo que vienes exactamente nos vemos la próxima semana gracias ya se los dijimos a quienes nos están acompañando desde hace rato ya conocieron al maestro Armando Casas nuestro director estuvo aquí aquí estuvo y esta foto nos hicimos qué maravilla yo a Armando lo conozco hace qué te gusta 30 años de verdad cuando todavía andaba por allá por el CUEC que era el centro universitario de estudios cinematográficos y él conserva su cátedra todavía es una de las cosas que no hace como una gente no estoy cebollando a mi jefe mi trabajo aquí está seguro no, no, no pero además Armando no es alguien que necesite que lo cebollen es alguien que ha trabajado tesonudamente en muchos lugares de la cultura de las vaya no y sobre todo ahorita que está tanto esta discusión de que si los medios públicos estamos haciendo propaganda y yo lo que digo es la gente tendría que o sea la gente que opina esas cosas en las redes sociales te lo juro o sea no porque ahora sí que no porque yo aquí en vivo en los foros del 22 no ven el 90 o sea si alguien me dice yo veo el 90% de la parrilla del 22 o sea yo le prendo el 22 a las 7 de la mañana y le apago a las 2 de la mañana y me puede y quien haga eso me dice que todo lo que ve es propaganda entonces le regalo mi coche neta me cae lejos de ello no entonces pero bueno ni siquiera es un asunto de defensa del canal es que si hay una cabeza que es una gente que tiene una visión plural del hecho artístico no solo tú lo sabes muchas veces cuando dirige un cineasta lo que quiere solo es programar cine claro no series no programas de opinión cuando tú recordarás y lograr la pluralidad dentro del medio público de todas las artes de todas las ciencias cuando en Conaculta estaba una editora como presidenta de Conaculta se privilegiaban las ediciones digo no nos descuidaron a los demás pero si se privilegiaba aquí yo si creo que la verdad el maestro Casas si está logrando tener ahí como tiene una visión mucho más periférica como más amplia la visión del águila que le llaman pero tengo más comentarios van a decir que quiero que me hagan estrella este Yomero de TikTok pero han escuchado un discurso entero de Noronha si a mi se me hace que usted solo escucha lo que algunos dicen no mi estimado Yomero lamentablemente si he escuchado discursos completos de Noronha ahora debo decirle que en ciertos tópicos coincido con el señor Noronha en ciertos tópicos donde creo que se le van las cabras es justamente con sus reacciones creo que tiene la mecha muy corta y luego ahora y hay que reconocérselo luego si pide disculpas pero volvemos a lo mismo antes de publicar un tweet de veras piénsalo así escríbelo así en tu teléfono donde pones tus notas ¿no? léelo media hora después o no lo hagas desde la fiesta o no cuidadete ya no lo dije yo ya lo dijo nuestro invitado no no piensen que yo nomás veo clips de 10 segundos le meto mucho tiempo a este programa no tengo vida pero soy muy feliz dándoselas a ustedes Maridalia Castro un gran abrazo es tu vida es tu vida es tu pasión gozo mucho este espacio te lo tengo que decir un gran abrazo al gran actor mexicano Roberto Sosa lo felicito extraordinario talento le recordamos que pueden seguir escribiéndonos en las cajas de comentarios de TikTok y siguen llegando TikTok Facebook Twitter por supuesto y YouTube Live Sergio García con este nos vamos a la siguiente sección Sergio García hola Pedro y Roberto excelente programa considero que tanto la gente que está a favor de AMLO como la gente que está en contra de él deberían de estar abiertos al diálogo civilizado y respetuoso y aprender a escuchar y no ofuscarse con el mínimo comentario con el que no concuerden justo lo que comentamos bien por ti Sergio estoy totalmente de acuerdo contigo aplauso aplauso ariete los quiero y admira los dos Pedrito siempre te sigo en todas tus redes muchísimas gracias no podemos hacer un programa sobre redes sociales sin memes sin memes el meme nuestro de cada día el meme nuestro de cada día y ahora que estamos en lunes son nuestros mamelunes y entonces regálenme el primero por favor que justamente mira antes antes teníamos primavera exacto verano otoño invierno primavera y ahora tenemos invierno toño a vera invierno toño a vera la unión de todos los que porque el inverno el efecto pero además es cierto nos va a acabar hoy en la mañana estaba el sol radiante maravilloso lo comentamos ahorita que llegué y de pronto llevamos cuatro días con lluvia aquí en la ciudad de México creo que en Guadalajara también ha estado lloviendo en donde pues ya las lluvias de marzo porque antes era febrero loco marzo otro poco y ahorita abril abril masa polar en abril se siente frío exacto regálenos el que sigue por favor invernitoño invernitoño adera y ve Marilyn Manson aquí nos ponen porque cuando alguien me invita a pasear le digo que el día está bonito y soleado vamos a salir a pasear y yo es que sí antes te convencía con eso así de el día está bonito vamos a dar una vuelta ahora hay que pensársela tres veces regálenos otro por favor hablando de nuestros tirios y troyanos ve chairos fifís burlarse de Alfredo Adame gracias Alfredo Adame por enseñarnos que un México unido es posible pues sí nos ha logrado unir nos ha juntado nos ha nos ha logrado juntar a todos la pasada de la bicicleta ha sido unificadora unificadora de este país gracias gracias Alfredo Adame gracias para quien lo dudara y que nos decían que estamos en el carnal de las estrellas ya estamos en la hora de la maldad de Twitter así que tómenselo con mucho espíritu deportivo regálenos como este la semana es santa pero yo tampoco exacto un aplauso yo tampoco por favor ante la blasfemia confesa del maestro Sosa y regálenos por favor este fue un tren del mame glorioso no sé si lo viste sobre los de Coldplay ah sí claro los de que ya llevan tanto tiempo en México que el billete de 50 y quién es el el billete de 100 en vez de Sor Juana tiene a Chris Martin de Coldplay yo mi pregunta es quién se pone a hacer estas obras de arte como dicen por ahí internet nunca te mueras por favor qué sería de nosotros sin este sentido del humor ahora yo también digo no pretendo ser abogado del diablo ni aguafiestas pero está muy bien que nos reamos de todo pero de pronto nos reímos nos tomamos demasiado a la ligera todo todo lo que pasó en los Oscars hubo muchas cosas bien cuestionables en muchos planos y la gente antes de reflexionarla lo de Will Smith cuántos memes salieron bueno y donde nadie ha hablado de Jada se sigue hablando de ellos no de ella de la esposa de la esposa que tiene alopecia y además claro pero además ya le dijo que ella nunca se quiso casar con él no ella lo que dijo yo no necesitaba que me defendieran o sea ya cuando le preguntaron tres semanas después así de a ver yo me sé defender sola él se arrancó el tema es de ellos y nadie ha hablado de su enfermedad y nadie ha hablado porque además ella hace activismo para varias ONGs a favor sobre todo de la sensibilización sobre la alopecia y si de por sí hay una imposición del canon de la mercadotecnia sobre la belleza femenina en cuanto a tallas bustos copas que los hombres no sabemos tanto de eso el asunto del cabello perfecto claro para las mujeres de color el asunto de lo que implica el afro y el alisado o sea hay un doble tema cultural de estigma mal por donde lo veas y primero caímos a la broma insensible antes de pasar a la reflexión como hablábamos de la suprema corte de justicia por un lado está esta cosa de no hacer leña del árbol caído antes de tener todos los pelos de la burra en la mano o dos también poder ser un poquito sacrílego y son los nuevos jeroglíficos de nuestra era ahora es que qué sería de nosotros sin el humor que puede uno a través del cual hacemos catarsis absolutamente y seguimos teniendo comentarios susa lópez del ara me encantó este programa seguimos aquí en el programa susa no nos hemos ido y si quieren escribirnos también al whatsapp del programa pueden 55 14 18 6 mil excelente programa me da gusto que exista gente como ustedes haciendo la diferencia isaías reyes de catepec saludos a los dos roberto me fascina tu trabajo cada personaje está dentro de ti o tú dentro de él y eso lo hace fenomenal saludos desde el municipio de chimalhuacán soy gloria este acá nos dice ya viene el sábado de gloria ya viene tu sábado gloria muchacha aplícate claudia riz me encanta roberto sosa mándame un saludo soy claudia de cuernabaca claro que sí saludos hasta la ciudad de la eterna primavera claudia saludos gracias y muchísimas gracias acá interesante programa catarsis 22 todos los lunes a las 6 de la tarde en vivo si quieren participar las repeticiones ya lo saben en el 22 2 a las 8 de la noche en el 22 normalito a las 11 de la noche terminando visión periférica o los miércoles a partir de las 7 de la tarde encuentran el capítulo completo con todo y con esto en youtube Lorna Rocío González Contreras González interesante programa felicitaciones a todos los que señores técnicos les mando felicitaciones aplauso para todos Rocío Lorna Contreras y nos vamos a la epifanía porque este es un tema que me interesa tocar contigo siempre se piensa que las redes sociales solo son un lugar para perder el tiempo pero a veces si hay cosas hay temas que nos trae al presente las redes sociales que nos invita a reflexionar y a crecer como personas y es el caso de nuestra epifanía con el hashtag Alain Delon con este tweet de Ivonne Pérez que es un periodista francés de habla hispana donde habla nos hace público que el actor francés Alain Delon ha solicitado la eutanasia a los 86 años en Suiza país donde reside y donde este procedimiento es legal tenemos un tweet de Aristegui que aclara porque mucha gente lo agarró muy por sorpresa porque además es un gran activista en pro de los derechos de los animales etcétera y señala justamente que en 2019 él sufrió dos infartos cerebrales severos dejándole serias secuelas y además en enero de 2021 apenas un año después falleció de cáncer de páncreas su esposa Natalí la decisión sobre terminar dignamente con tu vida cuando el dolor ya es insoportable y no hay o sea no estás en un estado viable de cura ni de una mejor calidad de vida yo creo que si has tenido la posibilidad de amar la vida tienes todo el derecho de amar la muerte y si en un país como en el que él vive tiene la posibilidad de decidir no sufrir y terminar con su vida de una manera digna como la dignidad con la que llevó su vida yo creo que es absolutamente loable absolutamente respetable y absolutamente digno absolutamente ejemplar porque efectivamente muestras de cómo ha amado la vida es cómo llevó la vida su producción cinematográfica habla de él mismo volúmenes y yo nomás les recomiendo así de bote pronto vean el gato pardo del 63 bueno tiene varios trabajos toda la novel cinema francés no se entiende sin él pero está la posibilidad de verlo ahorita ya si en youtube pueden poner a line de luna y ver películas completas de él y qué mejor manera de rendirle culto de rendirle homenaje todavía en vida antes de que se nos vaya que a través del trabajo que nos legó a través de su película de su cinematografía y en donde pues sí deja trabajos memorables y que es fuerte el leer que una personalidad de esta magnitud de este calibre toma una decisión de esta naturaleza me parece una gran fortaleza absolutamente una gran fortaleza humana como persona como individuo y eso de una absoluta dignidad y por eso queremos pero para cerrar una nota un poco más amable queremos regalarte este pequeño video porque tú has hecho muchísimo cine has hecho cine desde todas sus aristas y tenemos este en nuestra joya de la madrugada esos videos virales que no puedes dejar de ver esta joya que queremos regalar para ti échela a correr para que la comentemos nosotros y ¡Gracias! El video de TikTok tiene 139 millones de vistas, Roberto, y 18.4 millones de likes, y es un ejercicio de doblaje ambiental, que es cuando vemos el trabajo de doblistas, ya sabes, hablamos de Humberto Vélez, etc., pero no pensamos en los doblistas ambientales. Que son maestros y magos del efecto, ¿no? Cuando hacíamos radio, porque a mí me tocó hacer radio y radionovelas, ver cómo emulaban el sonido del fuego con un papel celofán, o el andar de un caballo con dos vasos, ¿no? El maestro Vicente Morales allá en Radio Educación y en muchas radios, ratones de los efectos encerrados, y que en un cuartito, con una serie de objetos y de cositas, hacían un universo y recreaban lo que quisieran. La atmósfera que tú desearas. Y lo que yo rescato de este video que acabamos de ver es el gozo, el rostro de gozo con el que estaba realizando cada uno de los sonidos, que lográramos todos y cada uno de nosotros efectuar cada una de las cosas que hacemos en nuestros trabajos con ese disfrute, con ese gozo, con esa entrega, con esa pasión, hombre, estaremos del otro lado. Y estamos del otro lado ya con el maestro Roberto Sos. Un aplauso, por favor, para este gran, gran, gran invitado que será, por supuesto, solo una de tantas veces que nos acompaña. Es que delicia tenerte aquí con nosotros. Siempre un deleite platicar contigo y estar en tu espacio. Gracias. Al contrario, gracias por ser parte de Catarsis 22. Y ya lo saben, cada lunes tenemos un invitado, una invitada nueva, con una visión nueva de la vida, con una visión nueva de sí mismo. Y espero que hayas disfrutado tu estancia aquí con nosotros. ¡Ahora ya presencial! A gusto, me siento relajado, me siento en casa, me siento... Se siente, como dijeras, sin Lara, que tanto has hecho tú, como el volver. Ajá, volver. Dicen que uno termina siempre regresando al lugar al que fue feliz. Es correcto y por eso están ustedes con nosotros aquí en Canal 22, porque este es el lugar donde nosotros somos felices con nosotros. Hasta el próximo lunes.